Hola, mi nombre es José Antonio Suárez y soy pintor. Bueno, para decirlo más exactamente, soy periodista. Mi primera gran pasión fue la pintura. Por eso en este cuadro, que es un autorretrato, me podéis ver con una paleta en la mano y pintándome. Porque quizá me estaba pintando o quizá me estaba reconstruyendo por dentro. Porque en este cuadro, como veis, están todos los chakras representados, los chakras del cuerpo humano. Y está también una frase de un mantra que se llama Inri, que quiere decir Ignis Natura Renuvatur Inter. El fuego renueva la vida continuamente. Inri, en el principio, Dios creó el cielo y la tierra. Y la tierra estaba sin forma, y abogada, y la oscuridad estaba en la base de los profundos. Y el Espíritu de Dios movió en la base de los aguas. Y el Espíritu de Dios movió en la base de los aguas. ¡Voy! ¡Suscríbete al canal! El proyecto de arquitecturas humanas es producto de una investigación sobre historia, sobre documentos, en archivos, que habla de la religiosidad popular y de la vida tradicional. Esta investigación ha dado como resultado una serie de imágenes, anhelo y una búsqueda espiritual del hombre contemporáneo. La última exposición importante que hice se llamó GeoArte y estuvo recorriendo todo el sur de España gracias a Canal Sur y Centro Val del Arte. Y esta exposición hablaba de la relación del planeta con el medio ambiente. Las mentes sin almas son como templos abandonados. El templo abandonado es quizá el signo de nuestro tiempo. A mí, al menos, me lo parece. Porque la mente hace tiempo mató a Dios. El cuerpo, el dinero y la mente son, ahora, los nuevos templos de culto. El culto a la mente tiende a la acumulación de datos, al alarde de la capacidad maquinal. Sí, pero, ¿de qué sirve si no tiene corazón? ¿Sirve al ser humano? ¿En qué se dio inferencia de una máquina? Los abuelos nos enseñaron la sabiduría del conocimiento, de la intuición, del corazón. Lo tradicional era aprender de lo que uno vivía o sufría, de lo que uno ha pasado por el corazón. Por eso, recordare es volver a pasar por el corazón. ¿Cuánta gente de gran intelecto no tiene alma? Son como templos vacíos, sepulturas blanqueadas, metódicos estudiosos, artistas, gobernantes o líderes que dejan indiferente, sin sabiduría, sin alma, sin corazón. Incluso los hay que utilizan todo su poder para hacer daño al débil. En mis pinturas de la serie Arquitecturas Humanas, los hombres tienen a menudo alguna puerta, alguna ventana, debajo del pecho. En el caso de la figura de Adán y Eva, ella le da la manzana, que es el deseo, y eso abre la puerta dentro del cuerpo, que da acceso al templo interior, nuestro templo interior olvidado. Para entrar, ambos deben transmutar la energía, convertir las necesidades, las pulsiones más primarias, en algo más elevado. Como se elevan al cielo los arcos de los templos abandonados. El hombre de hoy usa el cuerpo, como un pozo sin fondo, para llenar un anhelo que no sabe definir ni identificar, y se frustra al comprobar que eso solo lo empobrece más. Quien abraza el dinero como un nuevo credo, no ve la necesidad del arte, la belleza y los objetos culturales, porque creen llenar sus anhelos más íntimos a golpe de tarjeta de crédito, aunque para conseguirlo se hayan convertido en seres infrahumanos. Robos, engaños, violencias, abandonos, familias rotas, templos en ruinas. La cultura, el arte, sirve al alma humana para enriquecerse. El mismo cuadro o escultura como objeto artístico responde a esa necesidad. Como para entrar en ese templo abandonado hay que transmutar la energía de nuestros deseos más básicos, igualmente para relacionarse con otros de una forma sana hay que conocer sus anhelos más profundos, y así reconocernos en el otro, en medio del universo hostil que intenta imponernos el mercado. Este debe ser el papel del arte hoy, iniciar un cambio, ayudarnos a reconstruir nuestros devastados templos interiores, como si cada piedra fuera un ser humano que forma parte de esa gran obra que supone elevar un nuevo templo. Esta es la base para la formulación de una propuesta que pretende además denunciar el abandono de la cultura tradicional y ponerla en valor. La cultura, el arte, sirve al alma humana para enriquecerse.